Bienvenidos al avance informativo de Canal San Roque Televisión y de nuestro canal en YouTube. Avanzamos las noticias que más tarde ofreceremos al completo. Remodelación de los aparcamientos de la barriada de La Paz con 62 plazas. El Gobierno municipal pide a la Junta que el autobús escolar del Albarracín vuelva a sus siete paradas. Desde el martes vigésima feria del arte de la UP con actuaciones, exposición de trabajos y exhibiciones. El festival de títeres y otras pequeñeces llega en septiembre a San Roque por séptimo año. Nueva sesión de yoga en la playa el lunes 29 en Guadarranque. El segundo trofeo Jaime Clavijo de fútbol base Alevinga aglutina 23 equipos. La agrupación deportiva Taraguilla alza el telón en la competición de tercer andaluza el 18 de septiembre. Nutrida representación sanroqueña en el 43 trofeo de pedanca Ciudad de Sevilla. Estancia Lamar y San Leonardo a la final de la Copa de Oro de Bajo Handicap. Y con los titulares así hemos resumido la información de esta jornada de viernes día 26 de agosto. Más tarde el informativo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.